No vengas a estudiar a Malta, en este video te vamos a decir por qué no debes venir a estudiar a Malta pero tienes que darte este video completo para que entiendas el contexto en el que lo estamos diciendo y no te vayas a dejar engañar Muy buenas, buenas, buenas por las tierras maltesas, nosotros somos Daniel y por aquí Daniela La chiquilla Daniela La chiquilla Oigan, en este video les vamos a explicar varias formas para llegar aquí a Malta varias formas para estudiar aquí en Malta, varias formas para trabajar aquí en Malta así que tienen que estar muy pendientes de todo esto porque se viene un montón de información así que tomen lápiz y papel para que apunten y tengan todo muy presente al momento de ustedes hacer este mismo proceso migratorio Si buscas en internet te va a aparecer, si quieres emigrar a Malta debes ir a estudiar pero no es realmente como una página de gobierno la que esté diciendo eso son todas las agencias que hay que traen a las personas a estudiar y sobre eso vamos a empezar hablando porque la primera opción es venir a estudiar y a trabajar por medio de una agencia es como la opción más fácil, la agencia le va a ayudar a uno a hacer todos los trámites y por ejemplo tenemos el caso de nuestra amiga Paola, saludos a Paola que nos dijo cómo fue que ella lo hizo para poder llegar hasta aquí Si te vienes con una agencia, la agencia te va a tramitar el visado, el seguro y te va a ayudar también a inscribirte al programa de inglés cuando tú llegas y te inscribes a un programa de inglés por más de 3 meses te van a dar una visa de estudiante, realmente se hace por 6 meses y esa visa de estudiante te va a permitir trabajar un part-time, o sea 20 horas a la semana también te puedes encontrar con que las agencias digan te ayudamos con el trabajo pero realmente no es que la agencia te vaya a buscar un trabajo tú mismo llegas, ellos te tramitan la visa, tú ya sabes que tienes un permiso de trabajo y tú mismo tienes que salir a buscar trabajo, entonces esa parte ya entra dentro de tu cuenta En el caso de mi amiga Paola, ella pagó la agencia por 2 meses o sea, ella oficialmente llegó como turista y el costo de este curso de inglés por 2 meses le valió 1.400 euros El detalle está en que realmente la agencia solamente hizo los trámites del estudio y como ella llegó como turista, de igual forma, entonces ella tiene que mirar a ver si ella misma acá va a pagarse la visa de estudiante o se va a trabajar En este caso, Daniela les dice que Paola, nuestra amiga, tiene que solucionar si se consigue o una visa de estudiante o una visa de trabajo para poder resolver su situación aquí en Malta porque recuerden que pasados los 90 días en que nosotros ponemos un pie en el espacio Schengen no en Malta, en el espacio Schengen como tal, tenemos 90 días corriditas para solucionar nuestro estatus migratorio Esto se hace de las dos maneras, o visa de estudiante o visa de trabajo Si se quedan con la visa de estudiante, que en este caso, digamos, hipotéticamente nuestra amiga Paola quiere hacer la visa de estudiante esta visa de estudiante la va a tener vigente durante 6 meses y le va a permitir trabajar 20 horas a la semana, quiere decir 80 horas al mes Tu empleador no podrá pagarte más de esas 80 horas al mes porque el gobierno está al tanto de lo que está pasando La otra forma es como estamos Daniela y yo, que es con un work permit, que es la visa de trabajo La visa de trabajo que es, básicamente, un permiso de trabajo que te deja trabajar libremente la cantidad de horas que tú seas capaz de trabajar Puedes trabajar únicamente 40 horas a la semana, perdón o puedes trabajar 50 a la semana, 60 a la semana si tu cuerpo y tu mente te lo da y en tu trabajo te dejan Puedes trabajar las horas que sean, no hay un límite Y no se me vayan porque más adelante les vamos a contar cómo hacer para solucionar este tema migratorio y hacerlo con una única visa y que nos permita hacer todo lo que queremos hacer que básicamente la gente viene acá a trabajar y a estudiar Ahora, como el punto es aprender inglés debes tener en cuenta que no necesariamente necesitas una agencia para poder llegar a estar estudiando y trabajando en Malta porque todo esto lo puedes hacer tú mismo hay mucha facilidad, realmente es que te pongas en la tarea de hacerlo tú mismo incluso desde donde estás lo puedes hacer porque puedes buscar las escuelas directamente buscas la escuela te aseguras de que sí sea una escuela real que no sea una estafa de la misma forma se me olvidó decirles con las agencias que cuando vayan a buscar se aseguren de no sé qué manera buscando por internet, opiniones, todo ustedes saben, se aseguren que no sean estafa porque también ocurren muchas estafas pero volviendo otra vez al tema lo pueden hacer ustedes mismos y también tenemos una amiga que lo hizo directamente en el caso de ella se ahorró muchísimo porque ella llegó y se pagó un curso por 6 meses y le valió 1200 euros entonces ya si comparamos a Paola que había pagado 1400 por dos meses y Erika, nuestra otra amiga saludos a Erika a ella le salió muchísimo más económico ella hizo el trámite ella tramitó su visa ella se compró su seguro entonces realmente lo único que hizo la escuela fue decir sí, ella está conmigo en mi escuela denle la visa de estudiante entonces ahí ya si están dispuestos a hacer todas las cosas por ustedes mismos se pueden ahorrar un dinero ahora, yo los invito a que se hagan una pregunta y sean completamente sinceros con ustedes mismos la pregunta es la siguiente ¿qué quiero ir a hacer a Malta? ¿voy a ir a Malta por turismo 3 meses y quiero aprovechar para aprender inglés? ¿o quiero ir a Malta porque en Malta hay facilidades para trabajar y eso me podría de pronto dar un mejor futuro? ¿o definitivamente quiero ir a Malta solo a estudiar? ¿por qué? porque teniendo este punto claro podemos decidir qué tipo de visa vamos a necesitar porque si ustedes se ponen a pensar yo me atrevería a decir que el 90% de los migrantes por lo menos de Colombia que venimos aquí a Malta venimos con la necesidad de trabajar y adicional a eso le sumamos el plus que queremos aprender inglés entonces ¿qué es lo que nosotros consideramos? si ustedes quieren aprender inglés y a la par quieren trabajar nuestra opinión o lo que a nosotros nos parece mejor es simplemente tramitar una visa esa visa es la visa de trabajo esta visa de trabajo nos permite ir a estudiar también la cuestión es que tenemos que llegar a Malta aprovechar los 90 días que tenemos salir a buscar trabajo como locos cuando encontremos un trabajo tramitamos nuestro ID cuando ya tengamos el ID cuando ya tengamos un trabajo que además ese trabajo nos va a ayudar para sustentarnos aquí porque también si venimos solamente con ahorros necesitamos una cantidad de dinero exagerada y si son sus ahorros de la vida se van a acabar porque aquí es costoso si uno viene con pesos colombianos entonces una vez consigamos el trabajo tenemos nuestro sustento ya tenemos una tranquilidad aquí sabemos que tenemos para pagar la renta sabemos que tenemos para divertirnos y adicional a eso vamos a tener dinero para pagar la escuela y a la escuela podemos seguir yendo común y corriente será cuestión de cuadrar los horarios de decirle al jefe vea jefe yo quiero empezar a estudiar yo quiero que por favor si podemos dejar estos días de tal manera para que le permitan ir a la escuela es todo en cambio si ustedes vienen acá a Malta y dicen yo quiero ir a Malta porque quiero migrar a Europa porque quiero trabajar y aparte voy a aprovechar para aprender inglés pero mi decisión es tomo una agencia o no tomo una agencia pero me voy con una visa de estudiante en ese momento ustedes se van a limitar eso es una limitación súper grande primero por las 20 horas que van a poder trabajar a la semana ese es el tope 20 horas a la semana y no más segundo el gobierno de Malta les van a estar pidiendo mes a mes les van a solicitar que ustedes demuestren que tienen ingresos suficientes para mantenerse aquí en Malta entonces eso es otra desventaja que digamos así usted no tuviera el dinero y su papá su mamá su tía le pasara dinero su cuenta que para que usted le demuestre al gobierno que sí tiene dinero para sustentarse pero resulta que al mes siguiente usted tuvo que devolver eso digamos usted lo devolvió y cuando el gobierno le diga muéstrame que usted tiene dinero para sustentarse el resto de meses que le falta si usted no tiene ese dinero va a tener problemas entonces es por eso que nosotros consideramos que el 90% de los colombianos que venimos venimos a trabajar y adicional a eso el plus es queremos aprender inglés y para eso no necesariamente necesitamos una visa de estudiante no es una impronta y que diga visa de estudiante no, no es cierto ahora les voy a contar otra cosa por la que nosotros consideramos que es mejor venirse de una vez a buscar una visa de trabajo y no necesariamente una visa de estudiante porque si llegan con una visa de estudiante tienen que tener en cuenta que eso va a ser por seis meses o bueno no sé si tengan los ingresos también para demostrar todo por un año en todo caso después cuando vayan a querer sacar un permiso de trabajo van a sacar prácticamente doble visa porque supongamos que pagaron 80 euros por la visa de estudiante la primera vez y luego a los seis meses tienen que pagar 280 euros por la de trabajo mejor se saca la de trabajo desde el principio y con eso ya no tenemos de qué preocuparnos y ya les contamos se puede trabajar y estudiar no vamos a estar limitados ahora para llegar a Malta a trabajar tienes dos opciones la primera llegas con un contrato que se puede hacer desde tu país muy pocas personas lo han hecho pero es posible también conozco personas que han llegado y de hecho que hasta a veces se viene la familia completa porque tienen la suerte de conseguirse un trabajo desde donde están y llegan aquí ya como con un precontrato y no tienen ningún problema solo es llegar tramitar la visa conseguir vivienda y ya está en el caso de que pronto ya hayas hecho la búsqueda virtual no hayas conseguido trabajo y sigas contemplando la opción de ir a trabajar a Malta entonces puedes llegar a Malta sin ningún problema nosotros podemos ser turistas durante 90 días en el espacio Schengen ahora si ustedes tienen la duda y de pronto no sean de Colombia aquí por algún ladito les vamos a dejar la lista de países que tienen permitido venir al espacio Schengen solamente con el pasaporte sin ningún tipo de visa de turismo o por el estilo solamente con el pasaporte aunque tengan en cuenta que a partir del próximo año en el año 2024 en el espacio Schengen se va a empezar a solicitar el formulario ETIAS que esto es como un pre-permiso no sé cómo llamarlo no es como un permiso es más como para garantizar como la seguridad en el espacio Schengen entonces todos los turistas que lleguen van a estar registrados en una página entonces ahí es donde hay que entrar a registrarnos a decir sí voy a ir de turista voy a hacer esto aquello realmente no sabemos bien cómo es porque tampoco hemos visto la página hay que esperar a que sea el 2024 a que lo muestre y ahí sí haremos un video explicándoles que es bien pero sí básicamente es un formulario donde se llena y se le dice al país oiga quiero ir allá y ya y base a eso ellos tienen que dar una respuesta y ustedes tienen que llegar con ese permiso ETIAS pero eso es para el 2024 si quieren venir al año 2023 en lo que queda realmente queda poquito ya estamos en ya va septiembre prácticamente no septiembre se siente diciembre así que ya ustedes verán en qué situación se encuentran ahora vamos a hacer como una recopilación de lo que acabamos de decir y vamos a sacar las ventajas y las desventajas de cada uno entonces ¿te parece si empezamos con las agencias por ejemplo? primera ventaja de la agencia te va a hacer todos los trámites excepto tener en cuenta que no te van a buscar trabajo pero también hacen algo muy chévere y es que hacen como reuniones para que te integres con los demás conozcas también de la situación de otras personas y todo eso como desahogarse sirve porque aquí estamos básicamente solos entonces ahí vas a tener como unos amigos de apoyo y mucho cuidado con este con ese puntico que ponen de que ayudan a facilitar el trabajo o sea realmente eso es más una forma de marketing que lo que en realidad puedan hacer porque ellos no se van a poner a ir puerta por puerta hola tengo estudiantes necesitan pues no si usted quiere trabajar todo lo que usted busque su trabajo y es lo normal solamente que eso no los haga tomar la decisión de si con o no agencia y bueno ahora pasamos al tema de las desventajas ¿las dices tú o las digo yo? tú bueno una principal desventaja con las agencias es que es muy costoso y a ver es normal estas personas se están ofreciendo un servicio y las personas que trabajan ahí tienen que comer caro o barato es su decisión si quieren tomar algo con las agencias o no si a ustedes les parece que es muy caro y que no es que esas agencias no sé qué porque uno todo el tiempo ve que se quejan en los grupos de Facebook pero pues a la final fue decisión de cada quien irse o no con una agencia entonces si se van a venir con una agencia deben ser conscientes que les va a salir más costoso es mucho más costoso porque les lleva el beneficio de lo que ya acabamos de decir entonces eso mucho ojito ténganlo muy presente ahora estamos hablando de que tú mismo vas a hacer el trámite de la visa de estudiante tienes la ventaja que no vas a llegar solamente con 90 días para poder estar acá puedes estar durante los 6 meses y con eso tienes más tiempo para buscar un trabajo estable eso sería una ventaja y la desventaja es pues la desventaja de la visa de estudiante así la hubiéramos tramitado por nuestra cuenta es que cuando se cumplan los 6 meses hay que renovar la visa o una nueva visa de estudiante o sacar una visa de trabajo entonces volver a pagar y si ya estamos trabajando ya les habíamos dicho si ya estamos trabajando pues es mejor directamente llegar a tratar de tramitar una visa de trabajo que es mucho más práctica y tampoco si llegas a tramitar de una vez la visa de trabajo no tienes que mostrar ingresos ni nada entonces sale más económico a su misma vez esa es la ventaja de que llegues si tramites el War Permit y la desventaja que tienes 90 días para solucionar tu situación migratoria en Malta aunque parecen muchos ojo uno dice 90 días uno llega faltan 89 días hoy me voy para la playa cuando se da cuenta ya pasaron 50 60 días y ahí ya está uno virgen santa sacrosanta que hago y corra buscar trabajo corra buscar ayuda corra entonces yo si pues los dos les recomendamos cuando se vengan a Malta o a migrar a cualquier país tómenselo muy en serio desde el primer día que ponen pie acá descansan y deben buscar vivienda y trabajo y eso es todo ya no fue más esperamos que con este video les podamos aclarar estas pequeñas dudas acerca de estudio o trabajo que nos las preguntan mucho y por eso la decisión de hacer esta como guía migratoria hacia Malta en este caso y pues esperamos que de verdad lo estén comprendiendo de la mejor manera posible y si no aún así tienen dudas no pasa nada por donde nos pueden escribir por Instagram por Facebook por TikTok en los comentarios de YouTube hay mucha variedad donde lo deseen y en los videos siguientes les vamos a decir cuáles son los requisitos para poder sacar una visa y bueno muchos de esos otros temas que se vienen con todo el tema de venir a trabajar migrar lo que necesitan todo lo del tema de requisitos se los vamos a estar contando ahí vamos poco a poco así que bueno no siento más por este video esperamos de nuevo haberles aclarado las dudas frente a este tema no siendo más nos despedimos nos veremos en un próximo video oiga por cierto estamos próximos a ser en vivo estamos mejor dicho creemos creemos que este domingo o sea el domingo que viene para nosotros lo vamos a poder hacer así que esperemos que sí chulitos porque las otras veces no hemos podido porque no nos coinciden los horarios así que nos vemos en un próximo video o en el en vivo y muchas gracias por vernos adiós chao chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.